Marcos preparándose para los Juegos Evita, atletismo, como siempre se prepara y con muchas expectativas, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios, este año hemos tenido la posibilidad de participar en todas las Copas del Club y en los campeonatos nacionales de distintas categorías, preferentemente la de categorías que nos toca vivir con Evita, cerrando todo de inscripción, entrenamiento y bueno, con mucha voluntad de la gente del interior y de capital para hacer un buen desempeño en los Juegos Nacionales. ¿Cómo vienen los chicos? ¿Cómo son los que van a participar? ¿El grupo de este año? Bueno, como siempre el atletismo es muy federal porque tenemos chicos de Chañarmullo, de Ulape, de Catuna, de Chepe, Patquía, de un montón de lugares del interior y los chicos de capital, o sea, también de San Agasta, Los Sauces, Aymogasta, todo el grupo es variado, como quien dice, de la cantidad de chicos y también de los técnicos que vienen de distintos lugares. Y de todas las categorías. Y ahora, el año pasado descubrimos que había unos tapaditos, unas promesas. ¿Cómo pinta este año para usted? Bueno, nosotros creo que... Creo que bien, bien, vamos despacito, no somos de muchos problemas de hablar, de hablar, es mejor ejecutar las cosas. Hemos trabajado muy duro, te vuelvo a repetir, llevamos una carga de competencia que no se justifica decirnos falta competencia. O sea, clarito, vamos para hacer un muy buen papel, llevamos dos muy buenos lanzadores que ya fueron campeón argentino y bueno, que se van a medir con los que están seleccionados para el campeón a todo el mundo del año que viene. Y también una pida de volta de 100 metros llanos con muy buen registro, que esperamos que se le den las cosas y que trabaje duro esta semana para poder salir adelante. Es un torneo muy difícil, de mucha serie, semifinal y final, y bueno, en realidad el grupo está bastante parejo. ¿Qué opinas sobre la posición del gobierno de deporte sobre el tema del atletismo, teniendo en cuenta que se anunció una pista de tartanio, entre otras obras? Bueno, lo que sí, nosotros dimos nuestro punto de vista, y se para un poquito porque creemos que es conveniente que se haga en el sector que pertenece al gobierno de la Rioja, ya sea ministerio, lo que sea, que se haga al costado de la otra pista y dejan la del centro 5 como siempre, para poder entrenar, trabajar ahí, y después los que van avanzados y que se han preparado para correr el sintético, porque para correr el sintético te tenés que preparar bien. Y bueno, y le sacamos el problema que dónde pondrían todos los alumnos que vienen a diario a utilizar las pistas que son de otros deportes que lo utilizan para entrar en calor, para prepararse. Es la idea nuestra, fue eso, y bueno, esperamos una respuesta, y que bueno, que se haga donde el gobierno quiera, o donde mejor nos beneficie a todos. Nosotros dimos nuestro punto de vista, porque andamos detrás de este deporte hace muchísimos años, y esperamos que nos escuchen, y si no, bueno, que si es decisión hacerla ahí, acataremos las decisiones, y bueno, y a seguir trabajando, porque necesitamos trabajar mucho para seguir creciendo.